hola a todos qué tal bienvenidos a mi canal soy kimber con un episodio más de la serie pokemon z random log y bueno me había quedado aquí luego de haber capturado un arcana y que supuestamente tendría que haber sido un un rotón pero al estar randomizado el juego entonces nos ha salido un arcana hemos tenido suerte por esa parte pero a la misma vez no tanta suerte porque recordemos que arcana y es un pokemon que ya está evolucionado y no aprende ataques al subir de nivel de hecho creo que sólo aprende un ataque más que es velocidad extrema así que no sé si es al nivel 35 entre bueno es entre el nivel 35 y el 40 así que estamos bastante mal por esa parte pero vamos a tener que enseñarle movimientos y vamos a ver si tenemos tenemos fuerza porque no creo que pueda aprender alguno de estos otros pero bueno vamos a ver si puede aprender fuerza y si puede aprender fuerza así que creo que se lo vamos a enseñar porque bueno tiene mordisco bueno creo que le vamos a quitar este que es un rugido creo yo y vamos a dejar este ataque que lo que hace es que me permite atacar a los pokemon tipo fantasmas con ataques de tipo normal entonces aunque tenemos mordisco pero es bueno tener variedad así que bueno vamos a quitarle no sé por quitarle quitémosle este porque así pues tengo más variedad de ataque ahora sí creo que estamos listos para continuar y él como podrán ver el equipo asgar está aquí en este pueblo que se llamaba o negatán creo no estoy no me acuerdo muy bien vamos a verlo rapidito un momento que sale bueno vamos a salir rapidito y vamos a entrar sólo quiero ver cómo se llamaba si con negatán y bueno vamos a yo creo que ya podemos girar el gimnasio pero antes que eso de eso vamos a ir aquí están tratando de robar un artefacto antiguo piérdete de aquí niño ok me dice lo mismo este bien vamos a ver qué pokemon hay aquí fuera de aquí niño deja que los adultos se encarguen de esto ok lo siento pero yo voy a tener que intervenir en sus planes tienen electros guau bien vamos a tener que cambiar por lo menos le bajamos la el ataque es lo bueno de nuestro y vamos a tener que meter a qué no sé si vamos a meter a a venu que es tipo o mejor 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 metemos a scarlet porque no quiero tener problemas con éste no me vayas a envenenar por favor ok ok disparo lodo nos hace golpe cabeza o nos hace retroceder o nos hace retroceder otra vez no puedo creerlo vamos déjame atacar ya no no me falleje el ataque ok vamos por fin qué pasa que no o es que tienen levitación que soy tonto no me acordaba de eso aunque yo creo que ahora qué voy a hacer voy a meter a la vis porque scarlet ya está muy ha recibido demasiado daño golpe cabeza además es que nos hizo retroceder varias veces entonces pues bueno tijera x muy bien un golpe crítico no puedo creerlo este electro me dio muchos problemas bien por fin debilitado bien vamos a continuar entonces a ver tú que porque no tiene que no está pero no no está permitido que entremos aquí fuera vete de mi cara que no entiendo por qué hablan así bien vamos a ver my lottick y un pokémon tipo agua bien vamos a cambiar rapidito otra vez a y vamos a meter al lightning y este creo que qué habilidad tenía este bueno este tenía absorber agua así que voy a meter a scarlet esperando que me haga un ataque de tipo agua y así poder recuperar sangre y ahí está nos ha hecho un ataque tipo agua no salió bien y de parte de remate hacía sido un golpe crítico así que hemos hemos hecho una jugada bastante inteligente ahí me atrapa ahora lo bueno es que no nos puede atacar con le voy a bajar la defensa porque tiene mucha defensa este my lottick me gusta mucho ese pokémon la verdad creo que lo entrenado alguna vez sí y es bastante bueno no no falles el ataque por favor scarlet no me está haciendo mucho daño y lo malo es que no puedo cambiar o vuelve a fallar el ataque pero qué pasa con éste bien vamos a ver no lo falles ahora perfecto aunque eso no me fijé que recupera sangre ok o la valla es que creo que tenía una valla scarlet no estoy muy seguro la verdad bien por fin debilitamos a ese my lottick y charla sube de nivel 4 en ataque 3 ataque especial y la velocidad pues no mucho bastante bien scarlet también sube de nivel muy bien perfecto y continuamos entonces tú que tienes dice que no quieren niños aquí lo siento pero a mí me gusta estar involucrado en todo lo metido en uno sacó un artículo no puedo creerlo bien creo que arcana y debería de poder con él tiene cuidado 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 es un legendario perfecto le quitamos la mitad de la vida así que de uno más debería de caer polvo nieve nos hizo y ahí está debería darnos mucha mucha experiencia este artículo 1150 casi subimos de nivel y subimos un nivel más eso está muy bien y guau casi subimos tres niveles perfecto bien lo siento amigos y ahora ya no nos dice nada y aquí qué bueno dice que son fósiles de porque monos antiguos y que están afilados dice como no sé este es uno del equipo asgar y me dice que tengo según cinco segundos para salir de aquí antes de que llame a la policía o sea él me va a llamar la policía a mí pero si es a él al que lo va a capturar la policía no a mí este tiene sus riñones la verdad en un japini ok bien le bajamos el ataque esa habilidad me gusta mucho de arcana y vamos a hacerle fuerza a ver a ver qué tal perfecto es que arcana y tiene muy buen ataque físico nos confunde ok mordisco no te confundas arcana y por favor charla perdón ahí está la verdad es que charla perdón arcana y es uno de mis pokémon favoritos me gusta mucho muy bien muy bien está subiendo bastante rápido de nivel bien vamos a continuar entonces y a ver este que nos dice dice que son invencibles y que me va a volver me va a me va a volver en pedacitos por esto que hay este tipo tipo bicho acero creo yo por lo que colmillo fuego debería de reventarlo así que ahí está tiene la habilidad que no 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 maldito no puedo creerlo no me acordaba que ese maldito podía aprender auto destrucción no puede ser y bueno así como llegó charla así se fue qué mala suerte no puedo creer que ese forestry hubiese tenido auto destrucción debí debí recordar eso pero bueno charla ya no está más en el equipo lo siento mucho charla estaba muy fuerte la verdad y bueno pues vamos a continuar no se puede hacer nada más es un nuslog y así es por ok bien éste me dije lo mismo que no está permitido que estemos aquí más guay ok tipo acero aunque aquí aquí creo que sólo es tipo acero no es tipo hada o no estoy seguro la verdad bueno vamos a celebrar el break break super efectivo si sólo es tipo super efectivo si sólo es tipo cuidado no quiero que me haga retroceder perfecto que mala suerte no puedo creer que haya perdido a ese arcana y que estaba muy fuerte la verdad aparte la la naturaleza que tenía le ayudaba bastante bien vamos a derrotar a todo esto porque es por lo que estoy viendo tengo que tengo que levelear un poquito más a mis pokemon manapi manapi ok este es un tipo tierra creo no estoy seguro pero perdón tipo agua así que mejor voy a cambiar porque no quiero perder otro pokemon vamos a meter al lightning que lo destroce con un puño un puño bueno si es tipo agua así que ve perdón este no tiene puño trueno tiene onda de choque dice no sé la verdad no me ok no me baja el ataque bien no importa porque ese es ataque especial así que estamos bien perfecto lightning sube de nivel y no sé cómo evolucionar al lightning aquí en este juego tengo que investigarlo porque sería bastante bueno tener un a un a un a un a un a un electivire en el equipo que que lastima me duele mucho haber perdido a charla tanto que me gusta este pokemon la verdad naturaleza brave muy muy buen ataque nos subía el ataque a la naturaleza nos bajaba la velocidad tenía intimidación o sea este pokemon estaba bastante bastante bueno pero bueno que se va a hacer así son los los dice que nunca voy a derrotar al equipo algar bueno estoy yendo poquito a poco así que vamos a ver nido king así que este nido king creo que es tipo veneno tierra no estoy muy seguro la verdad y le vamos a hacer pues brick break no es efectivo soy tonto es que es que es que pero no puedo meter a charla vamos a ver si tiene un ataque de tipo agua si tiene watergun pistola de agua pero creo que voy a aguantar con poco energía cuidado porque nos puede hacer un golpe crítico ataque rápido perfecto no es muy efectivo porque somos tipo tierra volador un golpe crítico un golpe crítico otro crítico bueno recordemos que acaba de hacer un poco de energía así que aumenta la probabilidad de pegar golpes críticos y bien ya lo debilitamos así que estamos bien casi tuvimos otro nivel y bueno ya creo que ya hemos derrotado a todos así que vamos a ir rapidito a curarnos faltaba este debí cambiar y meter a scarlet pero bueno un bronzo ok este tipo acero no sé si ya es psíquico pero vamos a hacerle brick break a ver parece que si ya es tipo psíquico acero así que por eso es que me duerme ok un ataque rápido no si ataque rápido estamos dormidos me confunde ahora ok vamos despiértate venom no te no te sigas durmiendo por favor despiértate ahora y ahora no te confundas ahí está perfecto muy bien y hoy sí creo que este era el último entrenador de la de los de ellos ya no más nos falta el el líder que están ahí arriba así que vamos a ir rapidito a curarnos porque porque no quiero tener problemas ya peleamos contra ti contra ti perdón si ya no lo habíamos derrotado ok cuidado porque scarlet no tiene mucha sangre un tentacle es perfecto porque si nos hace un ataque de tipo agua nos va a recuperar sangre le vamos a bajar la defensa no no me confundas bien falla el ataque bien ahora vamos a ver vamos a ver muy bien uno más y debería de caer debilitado ahí está y me va a dar bastante experiencia creo yo un tentacle si bastante casi subimos de nivel perfecto dice que el jefe no va a estar feliz por eso jeje no me importa y este está bravo hubo como un glitch ahí o algo o fue mi imaginación me pareció verde bueno bien vamos a ir a recuperarnos rapidito porque estoy muy estoy muy tocado y de paso vamos a tener que dejar a mi a nuestra queridísima charla en el en el pc lo siento mucho charla me gustaba mucho ok mover pokemon y ya han muerto 3 pokemon y queridísimo loi que era muy muy buen pokemon muy buenos ataques y armstrong que murió tratando de capturar a este a este a este arcanine como es como es ah ok aquí ok y ahí están 3 pokemon muertos ya y no tenemos a ninguno aquí ok bien nos vamos y ahora si vamos a curar rapidito nuestro pokemon solo tengo 4 pokemon debería de tengo que capturar un pokemon rápido pronto mejor dicho porque aunque los que tengo están muy bien pero necesito un pokemon más no puedo ir solo con estos 4 solo he capturado 6 pokemon 7 pokemon en total pero es que en algunas rutas debilite al pokemon así que no lo pude capturar y tu que ya peleé con este si y tu que me dices no me hice nada este tampoco este tampoco y el de en medio ahí sí y tu este lugar no es para niños piérdete de aquí ok o sea ok ok vamos a pelear contra antiguo a ver que tiene se llama freija uff que nombre más malo el que tienes jejeje zeviper uff tipo veneno bien le vamos a hacer este uff no me haga retroceder por favor perfecto ahí está super efectivo bajo la velocidad y ahora sí ahí está muy muy bien subimos de nivel scarlet está muy fuerte la verdad y volcanium uff otro pokemon legendario bien creo que podemos con pero que volcanium es tipo fuego agua o sea que tengo que bueno vamos a continuar con perdón no quería hacer eso fuego agua ok fuego agua no sé que debilidades podrá tener este al ser fuego agua pero le vamos a bajar la la velocidad primero un super efectivo ok no me no sabía la verdad cuidado cuidado es que pensé que al ser tipo agua la tierra no iba a ser super efectivo pero pero si era super efectivo así que muy bien scarlet subió un nivel más scarlet quiere prender bomba lodo esto está bastante bien oh que es esto si bomba lodo ok bomba lodo tiene bien vamos a quitar bopetón lodo es este o como es disparo lodo bomba lodo ahora creo que vamos a quitar bien vamos a quitarle este porque me gusta mucho disparo lodo mesprit ok este es un pokemon tipo es legendario tipo psíquico creo yo así que vamos a meter a tiene algún tipo algún ataque de tipo si este estaría bien bien vamos a meter a a venom entonces lo que estaba diciendo es que me gusta mucho disparo lodo porque baja la velocidad del oponente y pues eso ayuda bastante bien vamos a hacerle este super efectivo pero le quita muy poquito cuidado 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 uuuh me quito bastante bien vamos a hacerle poison jab como se llama este ataque un crítico no cuidado no se porque me quita tanto ese ataque pero vamos a tener que cambiar porque estoy muy tocado así que vamos a meter a lightning lightning uuuh bueno se va a dormir ahora por lo muy menos dos turnos así que es nuestra oportunidad y le quitamos un poco pero no hay que otra hay que continuar con esto perfecto sigue dormida o dormido no se que será vamos ahí esta perfecto lo derrotamos y nos da muy buena experiencia ven un sube de nivel y quiere aprender feint attack esto esta muy bien tiene 60 de ataque creo si es físico así que muy muy buen ataque perfecto así que le vamos a enseñar ese nuevo ataque perfecto que no me quiero mes ok no importa bueno dice que ya tienen por lo que han venido aquí la time el time color o sea el llamador del tiempo bueno algo así dice que ha probado que soy como algo una molestia para su causa mira como capturamos pokemon legendarios y nos volvemos imparables y esto nos hemos teletransportado de un solo desde que has derrotado a mis asistentes has probado a ti mismo que vales la pena para mirar al equipo asgar a incrementar su poder y tiene un sablay dice que sablay usa el time color ok y ha aparecido chiming dice que ha llamado a chiming de otro tiempo y le tira una una master ball y dice que pues chiming es de ellos ahora el pokemon legendario wow pero osea es de ellos ya van atrapados joicy muy pronto el pokemon mas poderoso en el mundo va a pertenecer a nosotros y vamos mas ser imparables nah ahora quedate el fuera de mi camino la proxima vez tengo que reaccionar sin ninguna piedad ok y ahora se van luego de haber capturado a ese Chime No pensé que lo iban a capturar La verdad Y estamos listos para ir al gimnasio Ahora creo yo Así que porque ya habíamos explorado todo No estoy seguro Me agradece por haberme Desecho del equipo Asgard Y he conseguido el Pokegirl Ok Y ahora vamos a ver si puedo capturar algún Pokémon Bien dice que todavía no me puedo ir Que todavía hay cosas que debería de hacer En Onegatown Ok Vamos a ver Bueno dice que hay un lugar Que los entrenadores son muy fuertes Ok Aquí ya habíamos venido Recordemos que esa abuelita está cansada de esos niños Ya porque hacen mucho desorden Dice Creo que ya hemos hecho todo aquí Así que vamos a ir a curarnos rapidito Y luego Luego pues No queda nada Me Iré al gimnasio Perfecto Ok Vamos a No sé si me darán algo aquí Por haber derrotado al Team Asgard Pero no No hay nadie Ok Vamos a ver Tal vez hay algo aquí No hay nada Perdón A ver por haber venido Perder el tiempo aquí Pero bueno Es bueno siempre investigar Si hay alguien O que nos dé algo Bueno y estamos listos entonces Para entrar al gimnasio Así que vamos a entrar A ver que tal Ok ¿Y tú que nos dices? Ok Dice que el entrenador de aquí Usa tipo Pokémon Tipo Planta Pero como está randomizado Ya no va a tener Pokémon Tipo planta Así que Así que Vamos a ver Que Pokémon Con que Pokémon Nos sale Y es un Un Bien Ok Si voy por aquí Ahí está Bien Ya estamos aquí Uh Hay como un pequeño glitch Ahí Y bueno Vamos a enfrentarnos Entonces Otro chico De Saribar Town Dice Tu amigo Estaba aquí Unas horas Atrás Gritando Sobre un Sobre cosas De adolescentes Dice Si No puedo vencer Ni a un niño ¿Quién soy Como un entrenador Como un líder del gimnasio Un actor Una persona Bueno Yo no sé Pero tú eres Muy joven Dice No te voy a aburrir Con todos mis lamentos De un De un hombre viejo Vamos a pelear Si Vamos a pelear Que es lo que me interesa Y se llama Gideon Ok Me gusta como está vestido Bien original Uh Un explode Wow Nivel 16 Mucho cuidado Y Tengo que Bueno Vamos a bajarle la velocidad Cuidado Cuidado Uh Me quito mucho Uh Crítico Pero Si me hace un ataque más No creo que lo resista Así que Vamos a hacerle Bomba al lodo Tiene más Uh Cuidado Cuidado Muere por favor Uh No muere Bien Vamos a cambiar Porque de un golpe más Me mata Bien Vamos a meter a Venom Es que recibe Stab Así que Bueno Con ataque rápido Uh Usó una poción Cuidado No muere Big Bray ahora Otra poción Vamos Que lo derrote Big Bray Por favor Perfecto Ahí está Super efectivo Tipo normal Y pues Tipo lucha Lo destroza Ok Sube de nivel Venom Dos Ok Continuamos Entonces con Con Venom Ya que Acaba de aprender Un nuevo ataque De Tipo Siniestro Feint Attack Que no me acuerdo Como es en español La verdad Cuidado Cuidado Bien Uno Eliminado Y queda un Pokémon más Que es un Star Raptor Un Star Raptor Bien Vamos a meter a Lightning Porque no quiero tener problemas Estoy muy tocado con Venom Y pues Lightning es la mejor opción Así que Vamos a ver Que tal nos va Contra este Star Raptor Me va a intimidar Creo Si Así que no importa Ya que Onda de choque Es Es un ataque especial Y lo eliminamos De un golpe Perfecto Y bueno Así hemos ganado Nuestra segunda medalla De gimnasio Y Lightning Sube de nivel Perfecto Muy bien Muy buen ataque especial El ataque no se queda atrás Y la velocidad Bastante bien Perfecto Dice que A Erica No le va a gustar esto Y quien es Erica No me acuerdo O no se quien es Erica La verdad Bueno entonces Eso está bien Dice Ok Y nos da La medalla natural Y creo que merece Esto Y nos da Eso Que yo creo que Es un ataque Que no sirve Para nada Si trabajamos duro Lo vamos a lograr Hasta el final Ok Gracias Gracias Por todo Y bueno Ya estamos listos Para irnos Entonces Así que Creo que Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Espero que les haya gustado El episodio de hoy Si es así Denle like Suscríbanse Compártelo con sus amigos En la descripción Les queda el episodio anterior Y mi página de Facebook Si deciden visitarla No olviden apoyarnos Con un like Así que Gracias por ver el video Cuídense mucho Adiós Adiós